Para lanzar, dentro de su lema, sigamos haciendo juntos en este lanzamiento. De manera muy aconsejada, con este su lema, sigamos haciendo juntos. ¡Aplausos! A nuestra candidata, Mariela Garcerniz, vosotros los aplausos, por favor. Y a nuestro intendente de la ciudad de Lozada, Joaquín Lozada. ¡Aplausos! Ahora estamos todos, bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes, a los familiares, amigos que hoy están aquí, acompañándole en esta nueva etapa a Mariela Garcerniz, que está con nosotros. Vamos a pedirle, vamos a compartir un video de los cuatro años de gestión que estamos haciendo aquí en la ciudad de Lozada, para compartir con todos ustedes. Todos los días estamos haciendo juntos, llevando adelante las ideas y las obras que soñamos para nuestra ciudad. Y mientras algunos se justifican diciendo que pasaron cosas, en Lozada hicimos cosas. Y las seguimos haciendo todos los días, juntos, con el gobierno provincial y con cada vecino. Hacemos las obras que fueron esperadas por años. Hacemos plazas, empedrados, afaltos, bacheos y salones de uso múltiples. Hacemos para seguir extendiendo la red de agua y cloacas, para reducir y prevenir el dengue, con atención y más servicio al vecino en cada barrio. Hacemos para mejorar la limpieza, con recolección de aire a toda la ciudad, como nunca se había hecho. Hacemos por la salud, por la actividad de género, por los adultos mayores, por la cultura, el deporte y el medio ambiente. Hacemos para acompañar a los comerciales, emprendedores y pibes, para que los jóvenes puedan acceder a su primer empleo. Hacemos logrando que por primera vez los vecinos puedan decidir las obras que más quieren para su barrio. Y seguimos haciendo, para que crezca el turismo, los eventos y la matrícula de estudiantes universitarios. Tengo la satisfacción de poder ver a los ojos a cada vecino. Y ver que hoy, puedes seguir confiando. Porque más allá de las cosas que pasen, todos los días estamos poniendo el corazón para seguir haciendo, pudiendo, una mejor ciudad para todos. Cuentos los aplausos para que crezca el turismo, por la actividad de género, por la actividad de género, por la actividad de género. Y muchas gracias por invitarme a que esté en este día tan especial para vos. Para mí es un honor, un placer muy grande poder estar hoy acá. Y bueno, digamos, creo que para todas las personas que estamos también hoy acá y estamos comprometidas con la educación como una herramienta de transformación, de cambio, más en nuestra región, en la región del NEA, que es una región en la que nosotros vivimos, donde los índices, digamos, de analfabetismo, por ejemplo, son más altos del promedio nacional. Tenemos índices, digamos, que superan el doble del promedio, como les dije, a nivel nación, donde las inversiones en recursos, capital, como se dice ahora en capital humano, en proyectos de investigación y extensión, también, digamos, los números indican que somos una región que necesitamos seguir trabajando, seguir construyendo en números, digamos, la región del NEA, las provincias que construimos y que conformamos, en realidad, la región del NEA tenemos un 7,6% de índices de analfabetismo, cuando a nivel nación el promedio es un 2,6%. Entonces, muestra que tenemos que intervenir en la educación, en la educación, como dije, como herramienta de transformación, de cambio, de movilidad social ascendente, como siempre decís vos, y también lo dice Joaquín. Y que, como política pública, vos, Joaquín, como intendente, hayas podido intervenir a través de un espacio como es la Agencia Universitaria, bueno, liderada por vos y por todo el equipo que siempre te acompaña, que está hoy acá y que nos representa a todas aquellas personas que trabajamos en educación, la verdad que habla muy bien de estas políticas y hace que todas las personas que entendemos, reitero, que podemos construir, transformar e intervenir a través de la educación, no tengamos otra opción más que seguirte. Es la opción, digamos, necesaria y nos sentimos muy, sí, muy conformes, muy representados. Y eso se dio en todos estos años del trabajo de la agencia, donde un trabajo sostenido, firme, un trabajo donde se nos visibiliza, se escucha, se nos escucha, se nos representa y se ve en cada una de las acciones. Hoy está sistematizada, digamos, la cantidad de propuestas que hay, que tenemos desde las cinco universidades, más de las 180 carreras, con los institutos terciarios que tenemos aquí en la región, la liga universitaria, que aúna vínculos, todo lo que sea, bueno, desde deporte, cultura, educación, y todo esto, reitero, hace que como política desde el municipio se intervenga y se trabaje sobre uno de los que son nuestros déficits. Y eso hace que sigamos creciendo juntos cada vez más y mejor, si se quiere. Y nos, representando, si se quiere, si me permiten las personas que están hoy acá, a un ámbito de la educación, las construcciones que hemos venido haciendo muestran espacios transversales donde la escucha siempre ha estado presente, donde los espacios de diálogo, de debate, siempre han marcado su gestión, y reitero, la de todo un equipo, y, digamos, esto hace que nos sintamos, además de representados, que entendamos que las acciones que se están realizando en la agencia no tienen otra, digamos, otro futuro más que continuar. Y que vos puedas hoy estar disputando estos espacios, siendo mujer, siendo una mujer joven, profesional, espacios desde el Legislativo Municipal para que desde esos lugares podamos seguir aportando a la educación, la verdad, es un honor muy grande, a mí me lo orgullece muchísimo, quiero, esto es en carácter personal, felicitarte, sos una de las personas que puedo decir que he incorporado a mi vida, a la que aprendo y he aprendido muchísimo, le agradezco en este momento, sos una persona, digo, que puedo incorporar y que puedo decir que sos mi amiga, y me pone muy contenta, muy feliz de este logro personal y de conjunto merecido. Digamos, Joaquín, también, le felicito por la elección, nos representa, y igual a todas las personas que estamos hoy acá, y a las muchísimas que como hoy te estuve mandando mensajes, manifestaron nuestro acompañamiento, nuestro acompañamiento, si bien hoy no han podido estar aquí en un día presente. Felicitaciones compañeras, un placer, lo mejor para vos. Gracias, nuestra candidata, de esta noche, los aplausos. A continuación, habla el señor Intendente de la Ciudad de Posadas, Joaquín Lozada. Bueno, buenas noches a todas, a todos, la verdad que es un placer estar acá hoy, en la presentación de Mariela, como candidata a aconsejarle a la Ciudad de Posadas. Agradecerle a todos, me encantaría nombrarlas, y nombrarles, pero siempre he parlado de estas cosas, con algo macana. Así que, bueno, agradecerle especialmente a la familia de Mariela, que es la que tiene que aguantar ahora. Agradecerle a cada uno de sus compañeros de militancia, a cada uno de sus amigos, acá hay mucha gente amiga, la secundaria, compañeras, confían, sí, confían en ella. Agradecerle a los integrantes de la comunidad educativa, a los rectores, decanos, al ex-rector, a cada uno que hizo partícipe, a Beto también, a Araceli, allá está medio escondida, compañera de trabajo, Natalia Jiménez, que es la que va a dejar la banca para Mariela, Laura Duarte, si está por ahí también, va a ser nuestra candidata a diputada provincial, así que pido un fuerte aplauso para Laura hoy. Gracias. Bueno, y acá vamos a ver. Esta es una tarde-noche especial, no por la lluvia, no por la emoción, sino porque hoy estamos... Saludarles también, porque te estoy viendo ahí, a muchas de las integrantes del programa, ellas hacen que a través de la articulación lograron que el proyecto universitario a la empresa que desarrolla. Esta es una noche muy especial, le podría hablar mucho de Mariela, pero casi todos los que estamos acá sabemos lo que vale Mariela. Pero sí contarles, ¿por qué Mariela? Porque más allá de las condiciones personales que las tiene, Mariela representa, de alguna manera, siempre a mí me gusta cuando uno construye una lista, uno construye una propuesta electoral, en esa lista y en esa propuesta electoral, representar lo que uno quiere para una ciudad. Y en mi caso, que siempre he entendido que la política es un proceso colectivo, no es un proceso individual, seguir una sola persona, sino seguir una idea o una visión de ciudad, Mariela es la expresión más fiel y más concreta de una de las dos o tres propuestas más fuertes que tuvimos nosotros en la gestión cuando queríamos gobernar la ciudad de Posadas. Quiere pensar a Posadas como un ciudad universitario. De hecho, hasta el día de hoy, todavía me encuentro con gente que no entiende qué significa Posadas Ciudad Universitaria. Muchos creían y pensaban que nosotros íbamos a crear universidades, que Posadas Ciudad Universitaria era otra cuestión. Y la verdad que en Mariela y en su trabajo, en ella, en Claudia y en toda la chica de la agencia, en este tiempo fuimos pudiendo visibilizar y poner en valor lo que tenemos los posadeños, que capaz es el desafío que tenemos para acá, el desafío que tenemos para adelante es valorar la ciudad que tenemos, la sociedad que tenemos, a los posadeños, a las posadeñas, a cada uno de los que integramos nuestra comunidad. Nuestra comunidad, que como buena ciudad tenemos nuestras cosas buenas, pero también nuestras cosas malas. Pero Posadas, antes de que nosotros lleguemos, ya tenían las cinco universidades, ya tenían las parentas, Instituto de Educación Superior, pero Posadas no sentíamos que era la ciudad universitaria. Parecía que nos faltaba que alguien nos despierte y nos cuente que valía la pena ir a estudiar a la UNAM, que era la Dachari, ir a estudiar a la Cuenca de la Plata, ir a estudiar a la Católica, a la UCAMI. Y la verdad que en ese esfuerzo que hicieron todos, nosotros dos, y los datos valen bien para mostrar, nosotros pasamos a tener 18.000 alumnos de Educación Superior en el año 2015 a tener al día de hoy 34.000 alumnos. Hemos casi duplicado la cantidad de alumnos. Y de hecho en este año solamente se han inscrito en la ciudad de Posadas 8.500 gurises. Muchos de ellos que vienen de otros lados, Mariela y todo el equipo, se fueron a recorrer toda la provincia, todos los pueblos, se fueron a los recorrientes, fueron a Paraguay, fueron a Brasil, a contar que valía la pena venir a estudiar a Posadas. No solo por el nivel de las universidades, de los institutos, sino Posadas como ciudad. Y para eso ellos lo fueron dotando con mucha inteligencia, recién lo decía Laura, y aparte agradezco mucho a Laura como siempre el acompañamiento, de distintas herramientas que nos permitieran a nosotros poder atender de mejor manera a cada uno de los que decidían venir a estudiar a nuestra ciudad. Y hoy la candidatura Mariela intenta expresar eso. Y uno se siente muy orgulloso porque esa mirada, esa visión de ciudad, esa ciudad universitaria, que sin lugar a dudas, cuanto más nos estén estudiando, cuanto más piensen, cuanto más nos critiquen, más mejor vamos a crecer. Y ese es el desafío que intentamos expresar en la candidatura de Mariela. Yo tengo certeza que las políticas públicas se consolían en el tiempo a partir de hechos concretos. Y que el 10 de diciembre del 2019, Mariela sea concejal en la ciudad de Posadas, significa un triunfo, de una idea, de un concepto, pero significa también una mirada ideológica de qué sociedad nosotros queremos y pretendemos. Nosotros somos aquellos que creemos que hay otro camino, que hay un camino que tiene que ver con la exclusión, un camino que cree que la universidad también es para los pobres, un camino que cree que la universidad debe ser abierta para que cada uno de nosotros podamos construir otra oportunidad. Porque no todos nacemos o no todos partimos del mismo lugar. Algunos nacen en distintos lugares y tenemos otras oportunidades. Y es la mano del Estado a partir de sus herramientas la que debe garantizar esas posibilidades. Porque también en Mariela, sin lugar a dudas, vamos a tener, como lo hizo Natalia en estos cuatro años, una mujer defensora de los derechos de la mujer, de la equidad de género, levantando esa bandera que siempre es necesaria y que siempre hay que sostenerla. Es cierto que tenemos ahora la ley de paridad de género, pero la verdad que también siempre lo digo. De los años que hago política, cada vez que fui candidato, siempre una mujer me acompañó y siempre tuve la suerte y la dicha de que esa mujer ingrese al Consejo de Liberantes y siempre me sentí muy orgulloso de ese espacio que ocupó y de las banderas que sostuvo y que levantó. Así que en este 10 de diciembre nosotros vamos a estar todos los que estamos acá y sí les voy a pedir a ustedes que nos ayuden porque para que eso ocurra necesitamos de ustedes. No solo necesitamos que nos voten los ganos de chico pleito, sino que nos ayuden a multiplicar las ideas y los conceptos. Porque el triunfo y el ingreso de Mariela es probablemente más importante que mi triunfo. Porque, vuelvo a insistir, va a ser una mujer que va a llevar adelante las banderas que nosotros creemos y confiamos que tiene que ver con la educación para todos, con poner la bandera y siempre pensar en aquellos que no pueden llegar y que el desafío nuestro es garantizar esos escalones. Porque con Mariela va a llegar esa mujer que siguiendo la batuta que llevaba y la bandera que llevaba Natalia va a seguir defendiendo los derechos de la mujer, de la equidad de género, todas esas cuestiones que todavía nos queda mucho por hacer y por laburar. Y porque sobre todo, porque tengo la certeza que todos los que estamos acá el 11 de diciembre vamos a encontrar a alguien que nos vamos a sentir muy, pero muy orgullosos que nos represente. Muy contentos, muy agradecidos, mayor de los éxitos, esta es tu noche y acá está toda la gente que te quiere mucho y que va a ser profundamente feliz el 11 de diciembre cuando estés jurando como aconsejable la ciudad de Gozoá. La candidata Mariela Gacharri. ¿Por qué elijo acompañar a Joaquín? Porque tuvo la iniciativa de fortalecer a Posadas como ciudad universitaria permanentemente impulsa acciones para favorecer que más posadenes puedan acceder a la educación superior y no se tengan que ir así como promover que vengan más estudiantes a la ciudad de Posadas a vivir. Por eso y por todo el trabajo de estos cuatro años elijo acompañarnos conmigo. Seguimos haciendo juntos. Mariela Gachar, el concejal de Joaquín Gozoá, el tenente. Por el interno de la próxima gente. Fuertes los aplausos ahora. Señoras y señores, Mariela Gacharri, señores y señores, un poco más arriba de los aplausos, por favor. Señoras y señores, nuestra candidata, Mariela Gacharri, señores y señores. ¡Aplausos! 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 Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias Joaquín, gracias Laura. No voy a nombrar en lo personal a nadie porque puedo olvidarme, pero es muy importante para mí valorar a toda la gente que está hoy, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a Pelu, a Cami también que le está cuidando allá, a Gastón, porque cada uno de todos los que están acá marcaron fuertemente mi vida y son también amigos, familia, con los que compartí todos estos años y son los que me acompañaron también a estar acá. A mi familia para mí es muy importante el acompañamiento que tuve siempre, no solamente ahora, siempre me alentaron, siempre me acompañaron, tuve también unos abuelos muy comprometidos con la educación, eso también para mí es muy importante destacar porque tiene que ver con la historia y como decía Joaquín con los valores que se van transmitiendo de generación en generación y valorar la educación como una herramienta que nos permite crecer y nos permite desarrollarnos para mí tiene que ver con un aprendizaje que aprendí desde muy chiquita cuando mi abuelo me llevaba a la biblioteca Palomar que ahora vivo muy cerquita de ahí y a partir de ahí y de mi familia aprendí a valorar eso también para mí es muy importante hoy el acompañamiento de mis amigas mis amigas de toda la vida a veces hoy no nos vemos siempre porque tenemos mucho trabajo y demás pero la verdad que siempre estuvieron y yo aprendí mucho también con ellas les sigo aprendiendo y valoro mucho el acompañamiento que siempre tuvieron conmigo lloran entonces tengo que no llorar yo pero les agradezco muchas amigas las quiero mucho compartiendo no solamente la adolescencia sino toda una vida nos conocemos de hace más años de los que tenemos casi así que muchas gracias por estar acá y muchas gracias por estar siempre y estar muy presente siempre en mi vida también es muy importante valorar hoy que estén acompañándome los docentes están muchas docentes muchas compañeras del departamento de trabajo social el ex rector incluso también autoridades de la facultad grandes maestros para mí yo aprendí muchísimo en la universidad pública creo que cuando uno entra a la universidad la verdad que rompe con un montón de prejuicios que tenía o de ideas preconcebidas y empieza a entender realmente qué implica la justicia social qué implica el enemigo que tenemos todos los días el enemigo que es un proyecto que no nos incluye a todos y a partir de ahí a partir del conocimiento de la formación que me brindaron los docentes que hoy nos están acompañando les agradezco muchísimo porque me acompañaron a reflexionar a incorporar también ideas y reflexiones respecto no solo del ejercicio profesional sino que me aportan en el día a día y que son conocimientos muy muy valiosos porque me ayudaron sin duda a entender ni más ni menos cómo funciona el mundo desde una idea no tan no tan no tan inocente no tan ingenua ¿no? como la que a veces nos intenta mostrar los medios de comunicación y demás así que muchas gracias por acompañarnos en todo este proceso los no docentes en el mismo sentido yo tuve el placer y la gran experiencia de trabajar en conjunto no solamente con docentes sino con muchos no docentes de nuestra universidad de los cuales también aprendí muchísimo con muchas tensiones muchas veces al principio y tú te puedes comentar peleábamos mucho con los profes de educación física al principio porque nos costaba lograr acuerdos pero la verdad que fue un aprendizaje para mí muy importante porque hay gente que está hace mucho tiempo en el ámbito de la universidad y tiene un conocimiento que verdaderamente nos ayuda a comprender cómo funciona la universidad y también entre todos con ellos pudimos trabajar esto que planteaba Joaquín ¿no? cómo la universidad empieza a ser cada vez más para todos ¿no? aunque la universidad sea pública sea gratuita nosotros sabemos que no es accesible para todos y está el Estado con la responsabilidad que nos cabe generar las condiciones para igualar las oportunidades ¿no? también quiero agradecer a mis compañeros de gestión de la gestión actual de la municipalidad la verdad que mi primera experiencia en la gestión pública por fuera del ámbito universitario es esta en la agencia universitaria de un gran gran aprendizaje yo una de las primeras cosas que le pedí a Mariana es que hagamos una lista de todos los pasos que tenía un expediente y eran 18 en la municipalidad así que imagínense ustedes digamos lo dificultoso que hay gestionar la política pública ¿no? y desde ese lugar los compañeros que estaban muchos de ellos con mucha más experiencia que yo me ayudaron siempre y nos siguen acompañando en la gestión diaria así que muchas muchas gracias por acompañarnos los compañeros de militancia y de la organización agradecerles muchísimo porque en la organización política en la militancia uno aprende valores uno construye vínculos nosotros verdaderamente creemos que una sociedad mejor es posible y para eso la verdad que hay que ponerle el pecho todos los días ¿no? a veces podemos estar medio cabizbajos porque el contexto no es el mejor como el actual eso a veces nos desalienta pero nos juntamos todos decimos este es nuestro momento histórico es un momento histórico propicio objetivamente pero también es la responsabilidad histórica que tenemos asumirla hacernos cargo de que si nosotros no lo hacemos no lo van a hacer otros por nosotros y trabajar colectivamente y en equipo ¿no? así que muchas gracias a los compañeros a la organización que siempre tuvieron a los militantes que nos están acompañando la verdad que para nosotros es un gran para mí siempre fue parte de un gran aprendizaje porque también lo que me dio la universidad pública fue la posibilidad de participar en política ¿no? a los otros y las otras compañeras que nos fuimos conociendo a lo largo de todos estos años de trabajo en diferentes espacios y nos encontramos de diversos modos ¿no? hay que se ríe y la verdad que así un montón un montón de compañeros y compañeras que están acá agradecerles también por venir hoy un día luvioso a la tardecita que ya uno se quiere quedar en la casa muchas gracias por estar para mí es un momento muy importante porque me siento sumamente acompañada no solo ahora sino a lo largo de todos estos años de participación en la política porque vuelvo a decir nosotros estamos convencidos que la única forma de cambiar las cosas es comprometiéndonos así que muchas gracias a todos por estar acá no me quería olvidar de nadie creo que no me olvidé de nadie espero que no que todos se hayan sentido parte de los saludos y bueno cuando pensaba en qué decir pensaba cómo transmitimos todo lo que nosotros queremos transmitir en un poquito tiempo ¿no? y una de las cosas que se nos ocurría era pensar qué es la política ¿no? hoy tan denostada tan estigmatizada de la que se habla mucho pero a veces se hace poco y la política nosotros la concebimos como un espacio de vehiculización de proyectos colectivos ¿no? nadie se desarrolla decía alguien en una comunidad que no se desarrolla desde ese lugar para nosotros siempre fue desde el principio de la militancia en la facultad primero no teníamos muy en claro no teníamos tantas herramientas de formación como las que disponemos hoy pero que sabíamos que teníamos que cambiar las cosas sabíamos que había cosas que eran injustas por ejemplo por ejemplo que no todos puedan acceder a estudiar una carrera por ejemplo que no todos tengan un lugar donde vivir si querían venir a estudiar o por ejemplo que no tengan cómo pagarse el transporte urbano y por lo tanto tengan que dejar la facultad o que no tengan cómo bancarse los apuntes ¿no? desde ese lugar empezó nuestro compromiso nuestra participación nuestra militancia en la facultad frente a problemas cotidianos y a partir de ahí nos fuimos comprometiendo cada vez más avanzamos en la gestión de la universidad con un proyecto que pretendía generar políticas de bienestar estudiantil para que verdaderamente la universidad sea más inclusiva que independientemente de la situación económica de origen podamos generar las condiciones para que podamos no solamente ingresar sino también permanecer y graduarnos así por ejemplo avanzamos en un plan de comedores en políticas de albergue y en un montón de otras cuestiones que no me quiero extender pero que también fueron un gran aprendizaje porque ahí y en la facultad y en la militancia aprendimos que hay que organizarnos para avanzar en el Estado y para generar políticas públicas verdaderamente para la clase trabajadora en su conjunto ¿no? docentes estudiantes profesionales de todo tipo técnicos trabajadores obreros ¿no? la clase trabajadora en su conjunto por último asumimos la gestión de la agencia universitaria ya lo decía Joaquín un gran gran desafío nadie hablaba de Posadas como ciudad universitaria hace tres años atrás ¿no? Posadas tiene un potencial muy importante nosotros lo mostramos en la Expo Posadas ciudad universitaria por ejemplo pasaron más de 20 mil estudiantes hay 201 carreras en nuestra ciudad tenemos objetivamente un potencial que yo creo que incluso ni siquiera nosotros lo podemos hoy ni siquiera nosotros podemos hoy ver hasta donde puede llegar si lo podemos explotar entre todos ¿no? porque por un lado el conocimiento que se produce en el campo de la educación superior es un conocimiento estratégico que verdaderamente puede aportar a mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad por otro lado la continuidad de los estudios superiores como decía Joaquín es un derecho que tenemos que garantizar desde el Estado para el que tenemos que trabajar diariamente más en contextos como los que estamos viviendo actualmente y por otro lado porque Posadas como ciudad universitaria también implica un proyecto económico que genera trabajo y que genera la dinamización de la economía de nuestra ciudad ¿no? entonces por todo eso venimos trabajando en estos años es un gran aprendizaje vuelvo a decir para mí la gestión municipal y nos dio la posibilidad de trabajar en conjunto con las instituciones de educación superior un agradecimiento a todas las autoridades que nos están acompañando hoy a los equipos de gestión hay compañeros de diferentes instituciones educativas la verdad que para nosotros y para mí en lo personal lo hablaba el otro día con la rectora de una institución terciaria fue incluso casi con asombro ¿no? al principio lo fuimos transitando porque el municipio no tiene nada que ver con la educación superior no necesariamente tenían que abrirnos las puertas y trabajar en conjunto pero los primeros que nos abrieron las puertas y que nos permitieron generar acciones en conjunto fueron las instituciones educativas de nivel superior a quienes agradezco especialmente porque verdaderamente todo lo que lo que venimos haciendo lo podemos hacer por un trabajo articulado y por último por qué decidimos no por qué decidimos sino qué es lo que queremos hacer en el Consejo Deliberante agradecerte Joaquín por confiar en nosotros por valorar el trabajo la verdad que es un gran orgullo formar parte de esta lista porque es una lista que representa eso un proyecto colectivo una idea de ciudad una idea de ciudad que como decía él en tiempos en tiempos donde no se piensa a veces desde el Estado en incluir a todos en tiempos donde se prioriza la timba financiera en detrimento de la producción del trabajo en tiempos donde los intereses especulativos están por sobre los intereses de las mayorías en este proyecto político de la gestión municipal y también de la gestión provincial nosotros nos sentimos verdaderamente orgullosos de formar parte porque creemos que representa a los intereses de la gente ¿no? con lo complejo con lo difícil que es eso hoy desde el Estado y en ese sentido también valorar muchísimo las políticas públicas que se desarrollan desde la provincia el boleto estudiantil gratuito nosotros fuimos parte protagonista de eso nosotros estuvimos en las marchas con los compañeros de la organización una política fundamental fundamental para garantizar el acceso a la educación en todos los niveles educativos políticas como los programas ahora ¿no? los subsidios a las diferentes cuestiones que impulsa el Estado provincial el pan en la provincia de Misiones saldría más de 100 pesos si no tenemos un kilo de pan subsidiado por el Estado el transporte la energía el fondo de crédito de Misiones como una política muy importante que tiene tasas de interés del 10 al 14% cuando los bancos hoy están cobrando el 45 al 60 ¿no? entonces esas son las políticas que valoramos que reconocemos que creemos que son fundamentales seguir impulsando y desde el Consejo Deliberante como planteaba Joaquín vamos a continuar trabajando acompañándolo él como intendente acompañando al equipo de gestión ojalá sean más mujeres las que ingresen al Consejo Deliberante porque este año termina Nati que se va y queda solamente Anaí y ojalá además de en mi caso particular puedan ingresar más mujeres porque nosotros representamos también eso en la lista también nos interesa promover mayor equidad en la participación política si bien hoy se habla mucho sigue siendo muy desigual el ámbito de la política sigue siendo muy masculino y si bien la ley de paridad fue un avance muy muy importante no tendría que haber una ley si en realidad estamos en situaciones de equidad ¿no? valoramos la ley reconocemos la ley pero creemos que tenemos que seguir formándonos que tenemos que seguir trabajando colectivamente con hombres y con mujeres porque también yo represento ser una mujer y ser trabajadora y tener un bebé que ahí me está acompañando Gastón en eso le agradezco mucho a José y a toda la familia porque sin ellos sería imposible poder participar la verdad que a veces es duro no poder estar con Gastón porque es chiquito pero creo que es duro no poder estar pero creo que la única forma comprometiéndonos la única forma de cambiar las condiciones de vida de niños como Gastón de jóvenes como muchos de ustedes que están acá y un montón de otros que no pueden acceder a la educación de los adultos mayores de los trabajadores es impulsando la democracia participativa creyéndonos todos nosotros protagonistas de la historia que sigue ¿no? porque hay mucho por hacer así que en ese marco muchísimas gracias vamos a seguir trabajando para que sigamos haciendo juntos muchas gracias las palabras nos paramos y le damos un fuerte aplauso a nuestra concubreta con el problema que vamos a hacer juntos María Daxarín señores y señores con sus familiares amigos en la presencia con muchos amigos profesores lo decía ella sus amigos familiares que va llevando la batera adelante todas universidades cierto fue la hora de la regencia universitaria esperando a los familiares a todos somos justicia señores vamos a... alguien corazón a parte de los tíos para la liberación alguien 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 corazón a parte de los tíos para la liberación alguien зем somos justicia Así entonces, cerramos este lanzamiento. Le damos un fuerte aplauso por favor. A la vez, la candidata. A la vez, a la vez, a la vez. Por llegar, el problema que estamos haciendo juntos. Sigamos haciendo juntos, le decíamos. Acompañamiento de cada uno de ustedes. A otros minutos, después del lanzamiento, vamos a tener un pequeño rey con todos ustedes. Agradecemos a cada uno de ustedes por venir, señores. Agradecemos a la doctora Nadia que trabaja. Muchas gracias por estar con nosotros. A la presidenta de la ciudad de Osama y a la ciudad de Osama. Y a nuestra candidata, ella es Mariela Lachaí. Fuerte el aplauso para ella. No se vale, creen que se nos ha compartido algo de todos ustedes. Entre aquí, me lo hacen su amigo. Muchísimas gracias acá, y por aquí, como siempre, el pecado del trabajo de ustedes. A cada uno de ustedes. En esta casa, un buen reto de los bravos. Buen entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!